Hola, y de las vigas de fundación, ¿qué me dicen de las vigas de fundación? Porque nadie les da importancia, nadie les da la importancia que se merecen. Vieron que muchas veces en las obras ya es como que se les da una medida memotécnica, digamos. Y las vigas de fundación, 20 por 35, de hormigón armado, obviamente estamos hablando, ¿no? Como esta que estamos mostrando en la foto. Dos hierros del 10, algunos dicen dos hierros del 10 abajo, dos hierros del 10 arriba, estribo del 6 cada 20, y ya está. Y ya está, ¿pero qué? ¿Es lo mismo si la distancia entre las columnas o, digamos, los troncos de la base, que son los apoyos, son 3 metros, son 2 metros, son 5 metros? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo que sea una viga fundación que no soporta nada o que soporta una pared de 10 de ladrillo hueco o una pared de 15 de ladrillos comunes? No, hay que darle la importancia, habría que calcularlas. Otros que dicen, yo por más que sea la distancia que sea entre columnas, cada 2 metros y medio como mucho corto la luz. O sea, si tengo 4 metros, la corto al medio poniendo un pilotín. Hago un pilotín en el medio de la viga fundación, o sea, un pocito con la pala de un metro y pico, y le tiro hormigón, 4 hierritos y un espiral, y ya tengo otro apoyo ahí en el medio, y ya con eso funciona bien. Pero es muy alabartola, digamos. Nosotros como calculista deberíamos calcularlo, si no cuesta nada calcularlo. Vamos a hacer un cálculo real, por ejemplo, de una obra que ahora les muestro. Vamos a calcular una viga de fundación de esta obra que ya está realizada. Este es el plano de la planta baja. Vamos a hacer una viga de fundación de la zona de la derecha abajo. Como verán, es una zona de eje medianero. O sea, en verdad no sería una pared de 15, sino una pared de 30. Pero la pared de 15 del vecino ya estaba hecha. Entonces nosotros como pared vamos a tener que sostener nuestros 15. O sea, esa viga de fundación que estoy señalando la calculé de la siguiente manera. Recuerden que las vigas de fundación son esas vigas que están enterradas en el suelo. Están en la zona donde el suelo es orgánico. O sea, es el suelo que no tiene resistencia, digamos. Y se adopta siempre que el ancho sea 20 centímetros. Porque 20 centímetros queda cuando hacemos la zanja con la pala. Entonces la hacemos de 20 centímetros de ancho. Ven, vamos a dimensionar la viga 21. O sea, la BF21 que está a la derecha abajo. Que se apoya en el tronco de la base 10 y en el tronco de la base 14. Y que hay de luz de entreapoyos 3 metros 58. Ahí está, en otra toma. Ahí se ve al fondo. Ya tiene la pared de nuestro lado. Ya está levantada. ¿Ven? Entonces eso va a ser el peso de la viga de fundación. Lo que va a tener que soportar. Esa pared y su peso propio. Si no estaría la viga de fundación, esa pared se va a rajar toda seguramente. Bueno, vamos a los papeles. La viga de fundación que vamos a calcular, como dijimos, era la BF21. Las cargas que actúan. El peso propio de la viga. Bueno, para poder sacar cuál es el peso propio, tenemos que adoptar unas ciertas dimensiones que nos parecen a nosotros. Por ejemplo, 20 centímetros por lo que ya dijimos que era el ancho de la pala que se suele hacer en la viga de fundación. Y 40 centímetros es una medida razonable. Más o menos es el 10% de la luz entre apoyos, que es 3 metros 58, dijimos. Así que, bueno, la hacemos de 40. También las podríamos haber hecho de 35. Quizás nos daba más hierro. Así que, por las dudas, yo la hago de 20 por 40. Faltaría entonces averiguar el Q. Entonces, el peso propio es 0,2 metros por 0,4 metros por el peso específico. Entonces, o sea, el volumen por peso específico. El peso específico del hormigón es 2,4 toneladas sobre metro cúbico. Por lo tanto, el peso propio va a ser 0,192 toneladas sobre metro. Dio sobre metro porque multiplicamos por solamente dos dimensiones. Estamos suponiendo que, o sea, estamos calculando el peso propio de un metro de viga de fundación. Eso es lo que vamos a poner. Justamente para el cálculo necesitamos por metro de luz. Y después, el peso de la pared sobre la viga de fundación. La altura de la pared que construí, 2,80 metros. Entonces, el peso de la pared de ladrillos huecos de 0,15 sería el espesor de la pared. O sea, que se va a hacer con ladrillos de 12 huecos, ¿no? No los portantes, los comunes. Peso de la pared, entonces, el volumen 0,15 por 2,8. Sería por metro de longitud, por eso no lo ponemos. Por 1,3 toneladas sobre metro cúbico. Eso lo pueden sacar de las tablas del reglamento donde sugiere las cargas de los distintos materiales. El peso específico, 1,3. Así que la cuenta nos da que es 0,546 toneladas por cada metro de pared. Y entonces sumamos las dos cosas. El peso propio y la pared. Nos da 0,738 toneladas por cada metro de viga. O sea, redondeamos, 0,74. Así que calculamos. Esa viga es simplemente apoyada con un q de 0,74. Sabemos que el momento máximo cuando la viga es simplemente apoyada es q por l al cuadrado sobre 8. q, 0,74 toneladas sobre metro, por la luz al cuadrado, 3,58 metros al cuadrado sobre 8. 1,19 tonelámetros. Entonces, vamos a calcular el kh es igual a h, la altura. Que la altura es desde la fibra más alta, la parte superior de la viga, al baricentro de los hierros. Así que, o sea, hay que sacarle 3 o 4 centímetros. Al D, o sea, a los 40 centímetros que se le llama D, le sacamos 4 y entonces, por eso adopto 36. Dividido el momento máximo, que era 1,19 tonelámetros. Y el B0, que sería el ancho de la viga, 20 centímetros o 0,2 metros. Haciendo esa cuenta, nos da que es 14,75. Bueno, acá hay que entrar en tablas. ¿Y qué hormigón usamos? Más allá del hormigón que se diga en el pliego, lo que sea, que se va a usar hormigón elaborado, H30, el que quieran, por recomendación, usemos H13, el más barato de todos. ¿Por qué? Porque seguramente las vigas de fundación las van a hacer en obra, el hormigón ese. No se va a contratar, porque generalmente no es tanto, entonces no da para comprar un, llamar a un camión trompo para que nos traiga hormigón elaborado, algo, muy bueno y con la calidad que quisiéramos. Así que, lo calculamos como si fuera un hormigón malo, o sea, un H30, y bueno, y si se hacen obras, ya estamos cubiertos. Entonces, buscamos un H13, o sea, que tiene un sigma prima BK de 130 kilos por centímetro cuadrado, y entramos con el 14,75. En la tabla de KH13, sigma prima BK 130, bajamos hasta el valor de 14,75. El valor más cercano, inferior, o sea, sería, si es 14,75, podría ser 13,67. Y entonces, adoptando el valor más bajo, más cercano, que sería el 13,67, vamos hasta el acero que nosotros vamos a usar, que es el del acero tipo 3, sigma de 4,2. Entonces, nos da 44,8, el 100KS. Ahí está, 14,75, pasamos a 13,67, y el 100KS, 44,8. Bien. Entonces, la fórmula de la acero es, momento máximo, por el 100KS sobre H la altura. O sea, 1,19 tonelámetros por 44,8 sobre 36, 1,48 centímetros cuadrados, como armadura principal abajo, necesitamos en la viga de fundación. Bueno, dos hierros del 10, son 1,57 centímetros cuadrados, con dos hierros del 10, van a dar bien. Ahora, vamos a ver el tema del corte. Para eso, tenemos que calcular la reacción, o sea, hay que calcular el corte máximo. Y en estas vigas, sabemos que la reacción es justamente el corte máximo. Más que las dos reacciones son iguales, porque la viga es simétrica, cualquiera de los dos vendría bien. La reacción es Q por L sobre 2. El Q, 0,74 toneladas sobre metro, por L, 3,58 metros, dividido 2. O sea, esa cuenta da 1,32 toneladas, que es el Q máximo. Si hacen el diagrama, se van a dar cuenta que el corte máximo va a ser ese valor. Y entonces, en la fórmula del tau, para averiguar los estribos, el tau, 0, es el corte o corte máximo sobre V0 por H, por 7 sobre 8. Eso vendría a ser un Z aproximado. O sea, se coloca 7 octavos, en verdad debería ir Z, que es una distancia también, pero 7 sobre 8 es muy exacto en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Cuando son vigas distintas, ya vimos que hay videos donde tuvimos que calcular lo justo. Bien. Entonces, el 1,32 toneladas lo pasamos a kilos, 1320 kilos. Dividido 20, que es el V0, 36, que es el H, y los 7 octavos. Eso nos da 2,09 kilogramos por centímetro cuadrado. Y entonces, nos fijamos en la planilla, en H13. Dice que, si no llega a 5 kilogramos por centímetro cuadrado, estamos en zona 1. Y es lo que pasa, nosotros 2,09 nos llega a 5, estamos en zona 1. Bueno, por lo tanto, la reducción que podemos hacer es un 40%. Y solo podemos usar estribos de hierro del 6. Entonces, después les dejo estas planillas al final del video. Hacemos el 40% de ese valor, nos da que el tau, reducido, es 0,84 kilogramos por centímetro cuadrado. Buscamos la separación, ya sabemos que el hierro es del 6. Buscamos la separación, que hay que poner esos estribos del 6. N, que es la cantidad de parantes verticales del anillo, obviamente 2 en este caso. Si hay doble, será 4, pero acá hay 2. FE es la sección del acero que vamos a usar, y el hierro del 6 es 0,28. 2,400 kilogramos por centímetro cuadrado, la tensión admisible que se usa para este caso. B0, que es 20, y el tau reducido que obtuvimos recién, 0,84. Por lo tanto, la separación podría ser 80 centímetros, según cálculo. Casi no se necesita. Pero bueno, hay valores máximos de separación, si no, no se podrían armar si no tenemos estribos, porque no hay forma de unir los hierros. Entonces, para zona 1, y ven en la tabla, acá lo dice, para zona 1, la separación es, tienen que ser menores o iguales a 0,8 por el D, o máximo 30 centímetros. Acá, 0,8 por el D, o 30 centímetros. O sea, 0,8 por 40, que era el D, que es 32, o 30. Más allá de que podríamos hacerlo cada 30, yo recomiendo, y siempre adopto, 20 centímetros. Ustedes hagan como quieran. Entonces, que adopté estribos del 6 cada 20. Ah, las perchas, podrían ser dos hierritos del 6, pero vienen tan finitos que prefiero usar dos hierros del 8. Así que, queda así la viga de fundación. De 20 por 40, dos hierros del 10 abajo, dos hierros del 8 arriba, que serían perchas, no serían estructurales, y estribos del 6 cada 20. Y ahí terminamos el cálculo de la viga de fundación. Gracias. 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 Gracias.